Yo, caminaré entre las piedras, hasta sentir el temblor en mis piernas A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza Estoy, sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor, en mi cuerpo Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera Hay una dieta, en mi corazón Un planeta, con desilusión Sé que te encontraré en estas ruinas Ya no tendremos que hablar El temblor Debes estar en el temblor Lo sé, será un buen momento Hay una dieta, en mi corazón Un planeta, con desilusión Un planeta, con desilusión Un planeta, con desilusión